Cuando nació, todo parecía perfecto, pero todo fue cambiando a medida que iba creciendo. Soportar el bullying, las burlas, era el pan de cada día cuando esta chica salía a la calle. Sus cachetes eran un poco exagerados y ella no sabía por qué. De su propia voz escucharán la historia completa y ella es... Mirna Luisa López Vega, soy técnica en auxiliar de enfermería. Mi niña fue dura por mis problemas físicos y a la vez porque mi papá nos abandonó, nos tuvo presentes y mi mamá tuvo que ser el papel de papá para mi hermana y para mí. Me he enamorado sin ser correspondida. No, no he sido infiel. Tuve una propuesta de matrimonio, pero fue para burla. Me han ilusionado varias veces. Yo sentí que había vuelto a nacer y que Dios me había hecho el milagro a través de los médicos matilofaciales. Muchas veces se burlaron de mí como era mi cara antes. También me decían sobrenombres como Kiko, Socollillo. Muchas personas, tanto adultos, adolescentes y niños, me ponían sobrenombres. Que sean más conscientes con sus actitudes y que no desprecien a las mujeres con cualquier defecto físico que tengan. Que no se rindan, que tengan a los propios, que se amen por sí mismas y no importa que no tengan a ningún hombre a su lado. Y que luchen cada día por lograr sus objetivos y sus sueños. Me han parecido feas y desagradables y más que todos los hombres han nacido por medio de una mujer. Que el mundo ya no es un mundo tal y la juventud cada día se está perdiendo. Yo crecí creyendo en el amor hasta que llegaron ciertas personas y me hicieron cambiar de opinión. Me siento positiva, llena de energía y con expectativas altas de mi vida y bendecidas por Dios. Que la vida no es fácil y que las oportunidades dependen del físico de cada persona. Que no dejen de orar, de creer en Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. La música que me gusta escuchar son alabanzas para Dios, vallenato romántico, merengue y la que más me gusta bailar son vallenato, algo de champeta, vallenato y un poquito de bachata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!